...a dar el desayuno. Muchachos, quiero que pongan atención a esta nota porque yo no quiero más besos falsos de aquí en adelante. Quiero besos de verdad. Tal cual como Herbal Abreu, director de teleseries, histórico director de teleseries, quien le pidió a sus actrices que de aquí en adelante los besos fueran reales. Incluso tuvieron hasta taller para aprender a dar besos. ¿Cómo quién? ¡Qué rico! Como nuestra querida Manezuela. Mira, me parece. ¿Cómo se puede inscribir acá? Los besos de teleseries, siempre he pensado que tienen que ser de alguna manera como un sueño para mucha gente, ¿no es cierto? Atrás quedaron los tiempos de los clásicos besos de teleseries. Ya que en la nueva producción dramática de Canal 13, el director del área de ficción del ex Canal del Angelito, exigió besos más reales en pantalla. Tal como la actriz Loreto Aravena, quien en entrevista a las últimas noticias señaló que en este ámbito querían seguir las producciones dramáticas del país de la samba. Recordemos que el mandamás del área dramática de Canal 13 es hijo del legendario director de televisión brasileño, Herbal Rosano. Fue en un trabajo de mesa que Herbal nos comentó de los besos que se dan en las teleseries brasileñas. Son más creíbles y nos preguntó si queríamos probarlo en la teleserie. Comenzó un debate y yo fui una de las primeras en decir que sí. En realidad con la Lore lo hablamos antes del primer día de grabación. Nos tocó escenas fuertes y dijimos, ya sin límites, démosle nomás. Hagamos de esto algo bien real. Y es que recordemos que hace algunos meses atrás María Elena Sued dejó la grande, asegurando que ella en pantalla solo daba besos reales y afirmando tajantemente que los ósculos profesionales no existían. Según yo no existen los besos profesionales, según yo. Según yo los besos son de verdad. ¿En tu feliz? Sí, son de verdad. Le voy a tener que decir que me enseñan a ver besos profesionales. No sé cómo se dan. Uy, qué miedo un beso entre ustedes. Va a haber como más interacción, más intensidad. Yo te juro que no sé. No, ah, eso, la lengua. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. El beso profesional es sin lengua. Entonces, ahí hay una gran diferencia, es verdad. Si se pasa para la punta, tú ya sabías que dejó de ser profesional. De todas maneras, el límite está súper claro. Ahora el caso de la Manesuete especial, yo no puedo responder por ella. Pero sí, son besos fingidos, por cierto que sí, como cuando hacen una escena de amor. De cama, también es una escena fingida. Porque si no, estarían todas embarazadas las actrices. Potentes declaraciones que finalmente originaron el cambio de personaje de su expareja Felipe Brown. Tesis de los besos reales que hoy el Balabreu apoya 100%. Si la Manes dijo eso, le encuentro toda la razón. Me parece que sí, yo creo que hay que jugársela. Y además que en general los actores que terminan siendo pareja o teniendo una relación en la teleserie, también terminan teniendo una muy buena amistad. Porque hay mucho trabajo de complicidad en el medio de esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es Silerval? Pues ahí está. Ahí es tu actriz. No, yo creo que tiene que ver con eso, con decir que los besos, obviamente que cuando uno llora en una teleserie, las lágrimas son reales, pero vienen desde un lugar en que es ficticio, pues los besos es lo mismo, ¿cachai? El ideal sería que la gente, las mujeres que ven, quisieran que todo, que el galán que tienen en su vida los besara así. Por ahí un poco buscando ese sueño. Yo encuentro también, y creo que muchos actores lo comparten conmigo, y dije, fijémonos un poco en cómo estamos haciendo esto. Bueno, Herbal está empeñado en que nada sea de teleserie, entendiendo por teleserie algo como de cartón piedra o algo muy modulado. Estamos trabajando en un estilo más naturalista, más realista. Herbal dijo, corten, hace tiempo no veía un beso así en una teleserie, y después hablamos del tema y sigamos con esto, porque siempre es como, uno va por el supermercado, no sé yo, y te dicen, los besos fome, no sé yo. Ya, ok, creo que ahora no van a decir nada al respecto. El tema más delicado. Yo no me entraría a meter ahí. No sé, no, eso ya es una cosa personal. Todo esto es personal, todo esto es personal, así que, no sé, de ahí prefiero no opinar. La gente cree igual el cuento, una historia es buena porque, por la historia, no porque se den besos de verdad. Con ese criterio tendríamos que matarnos también, porque agarrar unos balazos de verdad, y hacen muchas cosas de verdad que no corresponden. La gente no, no creo que, que influya mucho en el resultado del éxito de una teleserie, que te den besos de verdad. Los besos son los besos y es delicado, porque no puede ser un beso de verdad, no puede ser un beso real, porque uno no quiere ver un beso real. Pero tampoco puede ser un beso fruncido, porque tampoco ayuda la historia. Yo creo que más que si el beso es real técnicamente, si la boca por aquí y por acá, tiene que ver con que el telespectador se le traspase de la pantalla la pasión que sienten los personajes. Besos reales y apasionados que poco a poco dejan atrás a los clásicos de las teleseries. Y es que al igual que Mane Suet, Herbal Abreu ya no creen los llamados besos profesionales. Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, un cambio técnico. Y dos, el deseo de despertar emociones en el televidente. Es decir, que se sientan reflejados en ese beso y más que eso, querer que ese beso sea para uno, ¿no? Yo siento que lo que va a hacer Val, en el fondo, es como pedirles un upgrade a los bastores. ¿Qué es eso, hombre? Hable. Como que se actualicen, que tengan un paso más adelante, que crezcan un poco en su caracterización, porque efectivamente los besos sonaban bien, o sea, se veían bien fríos en las últimas teleseries. Estaban como, era como, tú veías dos actores besándose. Es distinto cuando uno ve como que hay vinculación, porque uno como televidente espera que los personajes efectivamente tengan algo de sangre en el cuerpo. Está bien. Ahora, tiene que ver también con acercarse a los besos brasileños. El balabreo, viejo de Val Rosano, gran director de teleseries brasileños, por lo tanto, lo que buscan es eso. De hecho, Lerito de la Vena ha comentado en una entrevista que ella vio chica Silva para aprender a dar besos. Sí, la verdad, a mí si me toca ser actor, también podría hacer un esfuerzo para ser y actriz. Sí, pero de todas maneras, dice que está bien guapo ese chico, para ella no es nada, no es ningún problema, ¿cierto? Pero, pero, ¿qué quiere elegir a la actora con el tecido? Ella no tuvo que conversar, lo conversó con Pablo Porenetti, lo conversó también con Pablo Macaya, respecto de si querían, los tres estaban dispuestos a besarse así, de verdad. Sí, no olvidemos que está muy bien que lo conversen, porque después los matrimonios se pueden llegar a separar. Recordemos lo de Mane con Felipe, que la cosa iba encaminadísima y de repente se desmoronó todo, a raíz de, supuestamente, esta declaración que habría hecho Mane cuando nos dijo que los besos eran de verdad. Ahora, yo me daría besos de verdad si fuera actor. ¿Cómo? Yo me daría besos de verdad si fuera actor. No sé si ustedes estarían dispuestos a darse besos de verdad. ¿Contigo? No, no conmigo, con cualquier actor. Yo pensé que me estabas haciendo un ofrecimiento, te empecé a mirar con otro ojo. Una cosa es hacerlo con un galán. Y otra cosa es que te toques un actor que a lo mejor no es tan favorecido físicamente. Bueno, yo creo que a esta altura lo que vengan, no más. ¿Qué es lo exquisito? No, no, aquí no hay ninguno muy exquisito. Todo es mojo, todo ha ido así. No, yo creo que depende de la intensidad del actor, porque cómo vas a decir, este beso es de verdad, Demeterio. Yo creo que ya al momento que hay un contacto entre los labios, yo creo que ya es un beso de verdad. Lo que pasa es que cuando es de verdad, me imagino, va con lenguín y toda la cuestión. Eso, el tema de la lengua se ve fea o no. ¿Cómo les parece a ustedes que se ve fea? ¿Pero uno sabe eso con lengua con su pareja? Pero ¿sabes qué me parece, César? Que los buenos actores realmente actúan y lo hacen de tan buena manera que dan buenos besos. ¿Con lenguas fluidas? ¿Qué hace que la gente en la casa les crea? Tiene que ver, yo creo que más que nada por ese lado, por lo que se hacen en tu casa. Que se ven a hacer los pinos aquí como, no, no vamos a dar besos ahora. Toda la vida, todos con todos, si sabemos los actores que ayudan, las cambiaditas y las presiones. Más de alguno recordará. Más de alguno recordará. Cuéntate algo si te entiendas eso. No, yo no encarga. Ponle arroba, ponle arroba. Ponle arroba. Ponle arroba al comentario. Con mis ciertas colegas que conversamos, a veces que nos encontramos. Ay, uno salió con una con el otro y la cuestión y después uno ve en los medios besos, esas cosas no son las aventuras. Claro, cachete ese, ahí tú y yo. Sí, también la agarraste otra. ¿Aceptaste un besito con lengua? No, no, es que yo ahora voy a dejar las tablas, porque si vamos a empezar con esas cosas de los códigos de los besos con lengua, yo no estoy fácil. No, es que mira, es que uno tiene que ser o actor o periodista. Sí, uno puede hacer todo. O animadora. Pero ahora están las fotos de todo, que la obra estaría ahí con que era el todo. ¡Ah, no! No, pero Lindorfo, Lindorfo. ¿Pero qué pasa con mi negro lindo? ¿Liñuela? No, yo sería mala actriz, mala actriz. Ya, muchachos. Bueno, hablando de...